mi gente de ventana al mundo 24 horas con información contundente por parte del que fue la mano derecha del difunto chávez tremenda noticia fuertes declaraciones del que fue la mano derecha del difunto chávez psicólogo alemán ex jeter quien fue el asesor de chávez reveló que pronto vamos a tener un país libre del burro de miraflores le queda poquito y dice jeter es que la persona que va a entregar al burro de miraflores es nada menos ni nada más que padrino lópez lo va a vender ya que lleva meses vendiéndolo al narcodictador en un doble juego este es el fin del gobierno del burro y nos comenta que en el próximo alzamiento militar él va a tomar parte de esto y entregará la cabeza del maduro así como lo oyen no sólo la cabeza del maduro sino de la de sus compañeros y le entregará todas las cabezas a eeuu y a sus aliados y sigue diciendo que las cabezas de la cúpula chavista ya están cuadrando la cabeza del bobo de cúcuta mi gente hermosa de ventana al mundo 24 horas la liberación de venezuela está a unos pasos y se va a unir el comando sur compadrino lópez esto es lo más importante así como lo oyen se va a unir el comando sur compadrino lópez y esto sucederá muy muy pronto y el gobierno del narcodictador del burro moros caerá mi gente esta noticia es un boom hazla viral que se sepa que se sepa y que se sepa nada menos ni nada más que el alemán ex jeter es dio fuertes declaraciones diciendo que el mismo padrino lópez iba a entregar la cabeza del burro de miraflores si te gustó este contenido dale like si te gustó mis comentarios dale like espero tus comentarios y hasta una próxima suscríbete